Estamos trabajando fuertemente, como siempre decimos, no solo con la seguridad, sino también con el orden. Estamos intentando pintar las ochavas activas largas, porque es algo que les quiero contar. A medida que nosotros vamos avanzando en el pintado de ochavas, la gente nos dice, y algunas están cortas y algunas están largas. Y bueno, está bueno este momento como para poder aclarar que las ochavas activas son las que el conductor necesita para ver. Por eso mismo, según el sentido de circulación de la calle, donde yo necesito para ver, tiene que estar más amplio el espacio para formar el triángulo de visibilidad, que es muy mencionado, y así poder hacer un cruce seguro, porque está cruzando desde una calle de segundo orden a una avenida. Entonces, si vamos a lo legal, siempre la culpa sería del que realiza el cruce inseguro. Si nosotros no aportamos seguridad a ochava como Estado, y el estacionamiento lo enviamos 5 metros más atrás, que son los 5 metros de seguridad, también seríamos cómplices un poco de esta cuestión de que no se pueda ver para hacer un cruce seguro, acompañando, digamos, al conductor que está en desventaja. Hubo algunas quejas de los vecinos infundadas, quizá teniendo en cuenta que, bueno, esto justamente corresponde a la visibilidad que se le busca dar a las calles. Claro que sí. Nosotros también estamos trabajando fuertemente con la secretaria en poder aportar información junto con las chicas que tienen a cargo todo lo que es diseño y publicidad, para poder, en el mismo momento en el que estamos haciendo la intervención, poder llevar información a todos los transeúntes, en el mismo momento, tanto sea peatón como conductor. En los años, digamos, de trabajo en tránsito, como conclusión tengo que, tenemos que informar continuamente. Las normas son normas y se tienen que respetarse. Y bueno, acá estamos trabajando con un grupo de mujeres, que eso está bueno decirlo, acompañadas por inspectoras también. Así que, bueno, también el resurgimiento de la mujer en el trabajo. ¿También se estarán pintando pasos peatonales en breve? Si Dios quiere, el Intendente ha invertido, porque es una inversión, no es un gasto, en una máquina de pintado en caliente para sendas peatonales. Así que, bueno, estamos en ese trámite, estamos a punto de recibirla, junto con eso la capacitación de la empresa que ha sido ganadora, digamos, en este caso, para el personal nuestro de planta. Y lo que decíamos anteriormente, en distintos puntos de la ciudad, ahora en el casco céntrico, al menos en esta mañana. Sí, sí, comenzamos por Avenida San Martín, porque es el centro, porque acá nos encontramos todos, pero este problema de la dificultad en los cruces y la obstrucción de triángulos de visibilidad se da en todas las avenidas, en todas las intersecciones, digamos, de calles comunes con avenidas. Por lo que seguramente vamos a continuar con todas las avenidas y posteriormente a las calles comunes. Bien, sobre todo apelar también a la paciencia de los transeúntes y de los automóviles. Sí, y a colaborar, porque los 5 metros de seguridad es para todos y si hoy me molesta a mí caminar un poquito, mañana voy a usar yo de esos 5 metros de seguridad y seguramente voy a poder hacer un cruce seguro.